Yo soy riqueza de todos ustedes, y nosotros vivimos con migajas, porque queremos ser gente humilde, vivimos con migajas, y ustedes viven en la riqueza, con alto, casatista, ¿ustedes creen que el pueblo es pelotudo? Yo perdí a mi hijo, carajo, ¿quién mierda me devuelve a mi hijo? ¿Quién me devuelve? Entonces jueguesé, señor, jueguesé. ¿Saben por qué no se juega? Porque seguramente su hijo, y sus hijos, y que se van en papulleros, mis hijos no, el mismo comodo en colectivo, como hijo de un laburante. No, no me pidan nada, 50 años luchando, y siendo educados, ¿para qué? Para que se caigan una vida de nosotros. No tienen por qué llegar más al pueblo. ¡Masura los políticos! ¡Son masura! ¡Cuando el pueblo con inconsciencia y los saquemos uno por uno! ¡Y los coñemos en la plaza, carajo! ¡Uno por uno que es coñado! ¡Para que se dan cuenta, carajo, que hoy está pasando! ¡No se dan cuenta! ¡Es mi hijo! ¡Mataron a mi hijo! ¡Por eso no lo veníamos! ¡Es lo que quieren ir y parar! ¡No se dan cuenta! ¡Desaco y conmata! ¡Así se diga, carajo! ¡Renuncia! ¡Renuncia a sus saberes! ¡Saya no la murar como nosotros! ¡No va a ser delente que nos dijo que no puede hacer nada! ¡Que le de nada, carajo! ¡Si le de nada! ¡Si le de nada! ¡La mano atada tiene que ser delente! ¡Eso lo dice! ¡Dice que no puede! ¡Está que se diga la delforz y no va a dar una verla! Él dice que no puede hacer nada porque él tiene la mano atada. Yo les pregunto una cosa. Si él tiene la mano atada porque los concejales y los diputados no votan las leyes, yo les pregunto, y a veces son bien equivocados. Si él tiene las manos atadas.